Hola, soy Diego López Díaz, nadador paralímpico mexicano, originario de Jalapa, Veracruz. Dado que mis papás son profesores, siempre me la he pasado gran parte de mi vida en el ámbito deportivo y estudiantil. He practicado muchos deportes, antes de adquirir esta discapacidad que ahora presento, porque yo soy una persona que fui convencional hasta los 8 años. Entonces, bueno, practiqué muchos deportes. En la edad que yo decidí dedicarme, ahora sí que buscando un sueño, fue a la edad de 17 años. Cuando yo vi Londres 2012 en la tele y me hizo una pregunta que fue, si hay personas con discapacidad que están compitiendo y trascendiendo en esos niveles, pues yo también puedo. Y fue a esa edad y viendo en la tele Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde yo decidí emprender ese camino y buscar ese sueño. Una gran motivación, siempre lo ha sido mi familia, pilar primordial de lo que ahora he logrado. Gracias a ellos, al apoyo que me han dado, pues he llegado a las instancias en las que he llegado. He tratado de dar lo mejor de mí en las competencias por la gente que me ha apoyado, que la que ya, pues lamentablemente, faltan en este momento. Pero siguen dentro de mi corazón y desde un principio, cuando yo empecé a dar mis primeros, como se dice, mis primeros pininos natativos, pues estuvieron ahí. Siempre, en cada competencia, tengo muy presente a mi familia y es un empuje que tengo muy grande en cada competencia para poder trascender cada vez más. Fui quinto lugar en Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Soy premio estatal del deporte 2018, premio estatal de la juventud 2017, talento deportivo 2015, premio nacional del deporte 2019, medallista panamericano en 2015, campeón mundial 2017, campeón mundial 2019. En 2018 tuve el reconocimiento como el cuarto mejor atleta del mundo y el tercer mejor nadador del mundo. Soy poseedor de dos récords mundiales y siete récords americanos. Tuve el honor de portar la bandera en el campeonato mundial de Londres 2019. Próximos retos es seguir mi camino de la preparación para Tokio 2020, que va a ser el próximo año. A mí me ha marcado una frase que no es mía, que me la ha inculcado mi profesor y que me ha marcado mi vida y mi trayectoria por mucho. Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Los sueños se pueden lograr, pero esto solamente llega a base de trabajo, dedicación y mucha disciplina y un enfoque muy determinante para poder llegar a conseguirlo. Y los exhorto a que tomen esa decisión y luchen por sus sueños.